Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartirles estas ideas para combinar y armar outfits utilizando jeans, pantalones de mezclilla. Espero que este video les guste. Esta prenda básica en nuestro guardarropa podemos combinarla desde un look casual, inclusive formal, hasta looks totalmente cómodos y relajados. Todo depende con qué armemos nuestro outfit. Pueden ser tenis y playera, zapatillas y blusas de vestir. También si le queremos dar un toque más elevado podemos utilizar blazer, que es una prenda que ahorita está muy en tendencia. El blazer largo combinado con jeans y sneakers. Una bolsa de vestir también nos hará lucir mucho más elegantes, mucho más casuales. Si nos gusta un look más relajado y divertido, podemos combinar este pantalón de mezclilla con sneakers a un topsito o blayerita pequeña a la cintura. Los cinturones también hacen que nuestro outfit se eleve. Aquí vemos estas zapatillas de tiras que están muy de moda para esta temporada. También influye qué tanto arreglo personal pongamos nosotros. Es decir, si estamos muy maquilladas, con un maquillaje relajado o un peinado relajado o muy alisado. Espero que este video les haya gustado. Gracias por ver.